El director de promotora inmobiliaria de Cajeme, Omar Javier García López, comentó que los ejercitadores son reinstalados a lo largo del andador principal de la laguna del Nainari y podrán ser aprovechados por las familias que se ejercitan en ese lugar. Luego de estudios y análisis, tomaron la opción de reinstalar los aparatos y que sirvan para un sector de la población, cuya integridad no corre riesgo alguno como cuando estaban en el parque lineal. Los juegos son 13, son ejercitadores, son 13 los cuales se van a poner sobre los andadores, el que está pegado aquí al parque infantil, van a ser 7 y 6 sobre el andador principal que tenemos. El director de promotora inmobiliaria señaló que con estos 13 suman 24 aparatos ejercitadores en la laguna y formarán un escuadrón de la laguna para cuidar los aparatos y el circuito completo. La promotora inmobiliaria absorbió el gasto, cuenta con personal con conocimientos de albañilería, herreros y la cuadrilla completa realizó el trabajo para poder reducir el costo de la reinstalación, que no supera los 3 mil pesos por aparato. Mucha gente viene a pasear y a hacer ejercicio, se consideró que el espacio donde mejor se aprovecharían sería la laguna del Nainari. Y pues aquí estamos ya iniciando con el proceso de instalación de estos tan mencionados ejercitadores. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.